Me cansé de sentirme vacío y frío por las madrugadas Hagámonos un favor y busquemos el amor Hagámonos un favor y dejemos el color Cada vez vivir separados es la mejor opción Cada quien por su lado buscando el amor Y es que lo que tú y yo hicimos no se le llama amor ¿Cómo le llamas amor a la costumbre al dolor? ¿Cómo le llamas amor a una rutina sin voz? ¿Quién dijo que iba a dolerme mirarte para ti? Sé muy bien que la alegría está esperando por ti ¿Quién dijo que separarse es un mal parado? ¿Por qué no siento tristeza? Sé que viene algo mejor Si todos viven lo que quieren con verdad o con mentira, interés o hipocresía Si todos viven criticando y maldiciendo mientras se pudren en su propia vida Que entonces mi mujer solo diga más adiós Espero que muy pronto encuentres algo mejor Que te regale mil pesos el calor y el valor Que te devuelva tu risa, tu magia y tu valor Que en otro camino parecido y distinto También lo buscaré yo Que en otro camino parecido y distinto También lo buscaré yo ¡Neto, neto, neto!